saludito amigos por acá el salvadoreño forever con un nuevo vídeo para que lo disfruten amigos siempre en sus tiempos libres y no olviden de dejar su bonito like para poder seguir creciendo y llegar a muchas más personas y que se suscriban amigos si no se han suscrito suscríbanse para que estén recibiendo las notificaciones cada vez que subo un bonito vídeo y aquí seguimos vamos con todo siempre bonito vídeos todos los días y aquí ando amigos caminando en lo que es este pequeño bosque con mucha nieve y está un poco calientito se está medio derritiendo por eso es que cuando camino se me hunden los pies y se mueve un poquito la cámara por eso ando caminando un poco despacio pero de todas maneras según de uno y es que se mueve un poquito la cámara bueno por allí una casita de para lo que es los pajaritos y vamos a seguir avanzando amigos quiero mostrarles por acá estoy a la orilla de este río desde acá de caledonia y quiero mostrarles con más seguridad porque al principio pensé de qué alguien vía como rascado el árbol pero no no es así amigos quiero mostrarles acá de que realmente lo que pasa es que es un animalito que se llama castor y acá desde canadá amigos ese animalito es es el que está cortando los árboles pequeños vean por acá está ese por acá está ese ya cortado y por ahí voy a mostrar otro allí está ese otro que casi ya lo quiere ir cortando y para mostrarles mejor con detalle acá vean acá ahí está este es un castor ya bastante grande para que pueda cortar lo que es estos árboles ya así gruesos ya es bastante grande con muy afilados dientes para cortar lo que son esos arbolitos y ramas vean ahí ahí está ese otro ya lo cortó bueno y allá de aquel lado también se ve que han dado cortando otras ramitas más otros arbolitos arbolitos delgados así es de que amigos por acá en este río tienen que haber muchos castores y salen en lo que es en la noche andar cortando lo que son los arbolitos más delgados bueno vamos a ir saliendo amigos ya de este lugar para dirigirnos hacia otro lugar ya con destino para la casa amigos pero en el trayecto que falta para llegar vamos a hacerles otro bonito video a ver que podemos mostrarles por ahí en el recorrido así es de que amigos bendiciones para cada uno de ustedes y hasta el próximo video amigos vamos a ver Gracias.